Un golpe para los chilenos o bares Y muy especialmente para los de Michoacán Y desde aquí, hasta donde estoy, señorita ¡Ese corazón es suyo, brinca! ¡Sí, señorita! ¡No me sentí, tú me tengo desgreso Que tú no lo dejé de nada, que salga de mis foros Todo el honor a ti Que el dolor te entiendo Ya no cuenta de amarte Y que te mueras, no te mudo Que tú no quieres aceptar Con nosotros en sus tiempos Y que ya no se quita por ti Que tú no quieres dejar Y ser Dios de Ciencias Si conoces tus palmas Compartiste mis dudas Que te sentía tu silenciada A lo poco no te acuerdas Para que estuvimos juntos En la tierra Y en la pina Y brindamos un buen De color esta noche Y el señor ya está en la vida Arráncame la piel Arráncame la piel Que no quieres Arráncame la piel Y el señor ya está en la vida Y el señor ya está en la vida No voy a llorar Y el señor ya está en la vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!